... ...este supermercado que llega a la ciudad llega creando empleo... ...y eso lógicamente es muy importante... ...en estos tiempos saben que es nuestra máxima prioridad... ...15 nuevos puestos de trabajo trae este supermercado... ...a Ciudad Real, por tanto mi felicitación a las 15 personas... ...que están trabajando desde ya y que encuentran un trabajo... ...y que lógicamente pues es para ellos lo más importante... ...y desde luego para mí como alcaldesa también. Nosotros saben que Ciudad Real, el anuario social de la Caixa... ...decía que esta es una ciudad de las ciudades de España... ...con más influencia en su área comercial... ...y nos situaba como una de las ciudades de España... ...con más influencia en su área comercial... ...y este desde luego que es un buen ejemplo... ...que avala ese dato... ...que esta es una ciudad que tiene una gran influencia... ...en su área comercial... ...y que por tanto en el sector comercial estamos creciendo... ...de forma importante en estos últimos tiempos.